Si señor, minuto 18 Abre el score El equipo San Juanino Excelente El cabezazo de bueno El pase de Figueroa A la cabeza 1 a 0, minuto 26 Un notable pase acá de Cazares Ahí va Vertolo que la pelea, mete el cuerpo Le queda la pelota Se la pasa a no ir Para que meta el segundo gol Para que pase Este es el segundo gol Acá está No ir hacia atrás, golazo Verdadero golazo De cuero Se va ganando el equipo 2 a 1 Al minuto del segundo tiempo Este córner que no fue El córner que fue saque de arco Permite que el rebote sea un gol en contra Golazo de bueno